Buenas gente, acá es tu Warzeta con un nuevo video en el canal y estamos hoy con Nether de vuelta aquí en los rincones apocalípticos de esta ciudad perdida y hoy estamos en... Wow, me hagan cargar el mapa como en un 2x3, lo que vamos a hacer hoy es aventurar un poco, pepear y sobrevivir, conseguir armillas, el objetivo es conseguir armas y tratar de llegar al inventario global y guardarlas, ese es el objetivo de hoy mientras exploramos y nos damos una vuelta por la ciudad. Algunos cambios, este edificio promete muchísimo, si ven edificios con humo y algunas, específicamente este tipo de tornado, nube negra que está encima, es porque hay loot ahí, siempre que vean esos sitios es porque hay loot, normalmente son edificios grandes como este, campamentos por ahí que nos encontramos en el camino. Estoy siempre con 36 personas porque me gusta entrar en servidos con bastante gente, recuerden que la ciudad no es tan pequeña, es un poco grande, así que hay que enterarse para tener acción, hay que entrar a servidos grandes. Así que, bueno, aquí parece que no va a haber nada, más que una estendita, ah, munición de rifle de asalto me parece, creo que es la misma munición que usar el sniper, munición de pistola, genial. Nos viene fantástica la munición, un poco de graffiti aquí, ¿qué dice el graffiti? A ver si desciframos lo que dice. Pues es indecifrable, es indecifrable, es como, es como ver este, ¿cómo se dice? Ay, soy tonto, los egipcios, las paredes, jeroglíficos, qué tonto que soy, qué tonto que soy, no me hagan caso. Ey, me suena que este edificio tiene muy buen loot, no sé por qué, me suena que este edificio tiene muy, oh, un sniper me parece. Justo empezando el episodio y un sniper, sí señoras, sí señoras y señores, un maldito sniper nos encontramos. Es que a mí me pasan cosas épicas solo cuando grabo, por eso me gusta grabar, si no estoy grabando, me aburro, no sé. Me encontré un sniper con dos balas, nada más, así que, esto tiene que ir a mi inventario global, pero ya, pero ya tiene que ir a mi inventario global, ya, hoy. Sí señoras y señores, hoy tiene que ir a mi inventario global. Como me mate un zombie con esto, bueno, un zombie no, Nether. Qué buen lugar para snipear está este, está, eso sí, la mira, se mueve, pero lo que no, lo que no está, lo que no les puedo decir, eh. A ver, a ver, nos la jugamos y saltamos aquí, en plan salto a la fe, ¿lo hago chicos o no lo hago? Es que estoy con Blaine con Lucho aquí, los ahuevados estos que no quieren jugar conmigo, Nether. ¿Salto o no salto? A las llamas, a por el helicóptero. ¡Fútbol! ¡Salto! Bien, salté, soy Spiderman, eh. Para los que no sepan, ya está el tráiler de Spiderman 2, les diera por la promoción. De hecho que sí. Junto a este jabón para bañarme ahí con la cena safe zone. Vamos a subir por aquí. Se imaginan que matemos a alguien así súper épicamente. Bueno, si yo soy un mal sniper, así que no, creo, eh. Se mueve muchísimo la mira, ya no es difícil que es apuntar. ¿Qué es esto? Una pistolita, nos viene genial para... Oh, para agarrarlas, por favor. Gracias. Tenemos una pistolita, nuestro sniper, un poco de dinero. Este helicóptero que está muy bonito. Ahí, quemándose, por más que... Por más que quiera verle... Es que está lleno de loot el lugar. ¿Qué es esto? Cigarros. ¿Me quemaré? Ahorita lo vamos a averiguar. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos quemamos. No, parece que somos inmunes al fuego. Esa es una de las características de los... De los nethers estos que nos dan. Virus ahí que nos hace inmunes al fuego, eh. Imaginación. No me falta. Vamos a saltar por aquí. No, no queremos saltar porque un día esto sí es eso y me morí. Sí, señoras, sí, señoras. Juan Eri. A veces no grabo. ¿Qué es eso que nos pasamos? ¿Qué es jabón? Un deck de cartas de poker. Está bien. Eso lo podemos vender para comprarnos cosillas en el market, como backpacks. Bueno, aquí otra mascarilla. Esa es nuestra salida. Saquemos nuestro hermoso sniper. Y a ver... Qué bonito sería tener unos binoculares porque esta mira apesta. Sinceramente. Wow, pero no respira. ¿Saben lo que me han dicho de este juego? Es como Counter Strike, que la bala directamente donde está la persona. No hay que calcular nada. Así que... Pues... Es fantástico, eh. Porque si hay que calcular algo con esta mira temblando ahí, como si fuera un terremoto, pues... Los snipers serían peor que el cuchillo este, eh. Sería muy difícil que te mate un sniper. Eso sí, creo que el vintores es un poquito mejor. Este sería como una especie de blazer. Como pueden ver, no parece tanto snipers. Parece más como un rifle de asalto. Si le quitamos la mira, eso parece una escopeta. Así que bueno. Vamos a seguir. Si veo que se nos pasa mucho el tiempo en caminar o algo, lo corto simplemente. Ahí ustedes me ven ponerlo cuando hay una parte intensa. PVP o algo. Por ahora nos vamos a dirigir a la Sapson. Pero la Sapson está en ataque. Así que no. Como pueden ver, hay más Sapsons ahora. Hay cuatro Sapsons contando esta del centro. Está esta del centro. Está el museo. Está también la de esta ciudad que se llama Riverside. Y está también la de esta ciudad que se llama Westview. Y esa es la copia barata de Clearview. Así que nos vamos a eso. Nos vamos a ir a una de estas que están por aquí arriba. Nos vamos a ir a la del museo. Como pueden ver, ese humo es loot. Yo entré a ese edificio porque vi el humo y me encontré un sniper. Así que... Parece que hubiera un tipo... Sí, un tipo. ¡No! ¡Qué malo que soy! Soy terrible, terrible. Máteme, máteme, máteme. Suicido. Soy malísimo. A este le vamos a meter el nosecube del año. ¡No! ¡Ah! Saca la pistola. Este va a pillar. Va a pillar. Ven acá. Ven acá. ¡Ups! Creo que te maté. ¿Qué tenías? Nada. Pero me hiciste perder a mi sniper, loco. O sea, mi munición de sniper. ¡Qué caca, eh! ¡Qué caca! ¡Caca pedo! Vamos a ir a ese helicóptero que está ahí. ¡Qué terrible! Es terrible porque creo que disparas y como un segundo después de que disparas, bala, bala. No sé si es que tengo la o que la cagaron. Porque eso es una cagada. Mi opinión. Así que bueno, vamos a entrar por aquí. Por aquí no puedo entrar. No sé cómo maté a ese tipo. Tenía que estar muy tocado a vida porque... No sé cómo le di, sinceramente. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no? ¿No? Pues no, eh. Pues no. ¿O sí? ¿Qué hay aquí? ¿Quién está jugando con el micrófono ahí? ¿Papa caliente? Yo no. A ver. Vamos a subir por aquí. Creo que estoy yendo en la dirección... Con dos, estamos bien. Genial. Está intenso el proyecto este. Mejor con el sniper vacío en la mano no voy a ir. Mejor voy con la pistolita esta que me salvó la vida. Que sinceramente no sé cómo le di al tipo ese. Me estaba haciendo el uga uga mono aullador ahí. La técnica del mono aullador es saltar como loco. Para que no sepan. La técnica del gonza. Mejor dicho. A ver. Muy tenebrosa la situación por aquí. Ahora podemos craftear flashlights para los que no sabían. Y granadas de humo. Me parece que también se pueden comprar por ahí. No craftear, no. Craftear no. Encontrar. Perdón. Aquí no se craftea. Perdón. Vengo de Warzeta y vengo un poco tonto. Vamos a encontrarnos flashlights de colores. No sé con qué sentido. Pero bueno. Pues una flashlight es una flashlight. Y vamos a tener granadas de humo también. Que está bueno. Implementaciones. Pues el launch es distinto ahora. Parece un poco más un juego. En el mismo launcher ven las actualizaciones. Cosillas estéticas. Nada más que eso. Y los FPS muy bien. Hasta ahora muy bien. Así que se agradece eso. Los FPS. Ahora de hecho lo está jugando en high. Me va perfecto. Pero no me la quiero jugar. Porque estoy grabando como BS. Y es un poco troll. Uh. Escuché disparos. Voy a minimizar un momentito. Y volvemos con esto. Que quiero ver si está grabando todo bien. Ya volvemos. Como no me está grabando. Sí me está grabando. Me cagaba en todo. Pero me cagaba en todo. Ok. Sí me está grabando. Escucho disparos. Y no quiero acercarme. Quiero ir a guardar mi sniper. Mi sniper. Mi sniper. Eso no es un episodio épico muchachos. Eso no es un episodio épico. Maldito episodio épico. Seguimos encontrando loot. Me parece que hay un poquillo más de loot. O no sé. El juego sí que ha estado un poco abandonado por los streamers. Y ha sido un poquillo criticado y todo. Pero mi opinión es un buen juego. Bandajes. Nos viene genial. Dinero. Como ven los bandajes. Los meds y las cosillas. Ese estilo como comida. Van a nuestro quick slot. En este caso es el 4, el 5, el 6 y el 7. Un poco incómodos. Pero bueno. Algo es algo. ¿Qué es esto? Esto es un medikit. Bueno, bueno. Pero es que me llaman el médico. Me llaman. Ja. Escucho una balacera. Pero guerra mundialista. Nos vamos a alejar de esta zona. En cuanto terminemos de lootear esta pequeña tiendita de campamentos. A ver. Por aquí me he perdido algo. Uy, uy, uy. Ahí no me gusta. La cosa suena como aimbot. Hay hackers. Lamentablemente. Sí señoras y señores. Surprise, surprise. Motherfuckers. Hay hackers. Vamos a llevar. Dinero nos viene bien. Para comprarnos máscaras y cosas así. Es divertido. Tengo una máscara ahorita de Deadpool. No la podemos ver. Porque solo puede ver la gente con la que jugamos. Por ahora no hay ningún sistema de grupo ni nada. Por lo que nos quedamos atrás con eso. Por aquí que hay. A ver. Munición de pistola. Genial. Me viene. Pero fenomenal. Pero si la agarras. Ah, que no tengo espacio en mi backpack. Pues me harto estas chips. A ver. A menos que no me dejes ponerlas en mi quickslot. No. ¿Más bag of chips? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Cargamos. Tengo mucho miedo. No lo voy a mentir. Pues vamos a completar nuestra misión. De llegar ahí. A nuestro famoso outpost. Es un museo. Aparentemente abandonado. Por ahí hay una safe zone. Y se supone que deberíamos estar a salvo. Y poner nuestro bello sniper. Y cuando conseguamos munición. Pues lo usamos. Aunque sea una porquería. Pues eso. Perdón. Hay que. A ver. ¿Di qué te reyes lucho? Nadie se dio cuenta. Qué desgraciado. Hue, hue, hue. Tienes que ir. ¿Cómo bajo de aquí? Es que soy tonto. Me metí en un lugar donde no puedo bajar. No hemos matado a nether. Por lo que no tenemos experiencia. Recuerden que la experiencia la conseguimos. Matando a nether. Y soy un poco. Soy un poco ninja. ¿Y qué es esto? ¿Otra pistola? Creo que le podemos quitar la munición. Vamos a averiguar en un momento. Pues parece que no. Me voy a comer esto. Combate esto. Y. Onload. Ahí está. Y dropeamos esto. Y nos equipamos esto. Y. Genial. Conmugarse esta. Qué lindo que se ve. Es una iglesia. ¿Nos conviene ir a esa iglesia o no? ¿Nos conviene ir a esa iglesia? No sé si me la juego. O no me la juego. No tengo idea que puede haber en esa iglesia. Pero. Lo quiero averiguar. El detalle es que. No puedo bajar por aquí. ¡Uf! Es que me mato. Que me mato. Haciéndole el hombre araña. ¡Uf! Mejor no hacemos eso. Mejor nos vamos por aquí. Saltamos por acá. Necesito recuperar la estamina. Porque. Si me agarran. A balas solita. Me matan. Podemos ir en sigilo. Podemos ir en mega sigilo. Ponen mis manitas ahí. Como hacen. La técnica de. Misión imposible de Tom Cruise. A ver. Me salto por aquí. Quiero entrar a esa iglesia. Que está. Está por ahí. Me parece. A ver. Otro campamento abandonado. Pero este no tiene loot. Tiene mucho cuidado con estos lugares ya looteados. Y bueno. Si yo fuera. Un camper. Y me gustara matar gente. Estaría campeando la safe zone. Así que. Escucha pisadas. No. Vamos a ponernos en modo silencio ahorita. Para escuchar. Esa es la iglesia. Es nuestro objetivo. Pero antes. A lootear. Por aquí. No. Esta es la safe zone. ¡Oh! Es hyper. ¡Ah! ¡No! 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 Soy muy joven para morir. ¡No! ¡Ah! Eso fue un pintorés. Damas y caballeros. ¡Ah! ¡Me dispararon! Eso fue un pintorés. Bienvenidos a Nether. Tengo que irme. Pero ya. Les dije. Si yo soy una persona campera. Estoy esperando que entre gente. Es que... ¡No! Mira. La polvo. ¡Este, Dios! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ahí está! ¡Mira! Voy a caer aquí. ¡Shh! ¡Shh! Más intenso no se puede poner este episodio. Más intenso no se puede poner. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. ¿Qué hago, gente? Solo soy un bobby. Solo soy un bobby. Vamos a esperar aquí. Sinceramente, tengo mucho miedo. Lucho. No voy a mentir. Brian, ¿estás aquí? Sí. Tengo miedo. Sí. Tengo miedo. Escucho pisadas. ¿Dónde estoy? Sí. Es el maldito... No. La Sipson está por ahí. Fuck. Como mierdas. Me voy de aquí. ¿Quién me está invitando a jugar contra el strike? ¿No ven que estoy jugando a NER? ¿No ven que estoy tratando de sobrevivir de un sniper? Pues muy malo el sniper. ¡Ja! ¡Gay! Me largo. Cuando me mate, voy a tragar mis palabras. La ventaja es que tengo Mets. Así que... ¡Ja, ja! Los Mets... Pues a la iglesia no vuelvo, pero en mi vida, ¿eh? O sea, la iglesia decían que era un lugar seguro, donde estaba Dios y... Pues aquí no. Y me quedo sin estamina. Me cago en la experiencia. Vamos, vamos. Movete, personaje. Vas a ir caminando, pero como si fuera... Tranqui. Seguí a rejuntar el periódico en la mañana. Medio tonto mi personaje, ¿verdad? Es que eso no es normal. A ver. Vamos a ir por aquí. Tiene pinta de haber algo... ¡Ay, mierda! Está lleno el servidor, ¿eh? No cometo el error nunca volver a meterme a un servidor tan lleno. Creo que tiene más personas ahora. Creo que está como en cincuenta. Soy muy cobarde ya, muchachos. Y no quiero perder mi sniper. Primero mi sniper y me pongo a llorar, ¿eh? Me pongo a llorar aquí en stream. En stream. Es que estoy usando el OBS. Veo un tipo, veo un tipo. Me cago. ¿A por él o no a por él? Es que yo soy loco. Yo soy tonto. ¿A por él o a por él? ¿Qué hacemos? Es como ahora la exploradora. ¿Vamos a por él o no a por él? ¡Lol, lo maté! ¡Lol! De un tiro murió. ¿What? Este tipo se está muriendo ya. Pobrecillo. ¿Qué mala gente que soy? Miren, tenía dinero. Soy maldito. Bueno, ahí vamos. Vamos a seguir. De un tiro lo maté. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Warseta? Un chiste, ¿eh? ¿Qué es este lugar? Dios mío. Estos lugares yo no me había metido en estos lugares. Vamos a recargar. Vamos a tener munición. Soy un loco para munición. A ver, a ver, a ver. Vaya público unánime que tengo aquí, Lucho y Brian. Si hubiera sido por ellos, nos quedamos ahí campeando, ¿eh? Estamos en contra. Estamos en contra. Counter Strike. Dislike por Counter Strike. Dislike a Lucho, aunque no tenga canal. Un nether está haciendo una cirugía. ¿Nether médico le llaman? No, una surgery decía. No sé. Como un... Como que está haciendo un plan malvado para conquistar el mundo o algo así. Se lo traduzco en palabras nerdianas. Vamos a meternos por aquí. ¿Se me escucha bien, verdad? No sé que escuchara mal y nada. Sí, sí, te escucho bien. Perfecto, perfecto. Tengo que controlarle eso. ¿Cuánto llevaré de grabar? ¿Mucho o un poquito? No tengo idea. No, un poquito. No tengo mucho. Pues muy intenso el episodio, ¿eh? Muy intenso. A mí, sinceramente, no me aburre nether. Lo que pasa es que hubieron unas actualizaciones un poco incómodas que hubieron que hacer ahí de 2 gigabytes por día y pasaba yo de hacerlo con mi internet de Costa Rica. Así que tuve que aguantarme las ganas de jugar, pero me encanta a nether. Sinceramente, lo apoyo y me disfruto mucho. Muchos streamers, como les decía, no termine de decir, han estado en contra. ¿Me escucharon? No. Aquí me quedo y nunca me encuentran. Miren, qué buen spot de camuflaje. Como les decía, muchos streamers se han quejado de nether. Voy a tomar un respiro mientras les explico. Por la razón de que están con otros juegos hype. No quiere decir que... Porque escuchen que un streamer odia a nether o que no lo ve, porque no le interesa, porque se aburre. No haría que se hagan caso. Es un buen juego. Sinceramente pienso que jugarlo con amigos debe ser mejor, pero jugándolo solo, lo he dicho y lo seguiré diciendo, es divertido. Es impresionante lo fluido que va con estos gráficos y con este ambiente, con todos los edificios centrables. Pueden entrar todos los edificios. El único problema, que sí lo han dicho muchos streamers, inclusive de Jodakotas, para que lo no nos cangan al Jodakotas, el streamer de Warzeta, es que el fallo de nether es que es una ciudad gigante. Como pueden ver en un mapa grande, como los de los MMOs, son pequeñas ciudades en distintos lugares, pero esta solo es una ciudad gigante. Por lo que no hay mucha... No sé, solo es una ciudad. Entonces la gente ve eso como aburrido, no sé. No es lo mismo que ir a Clearview y prepararte para ir a Frosty, para ir a Ensenwarseta. Supongo que es una comparación un poco ilógica, porque son juegos distintos, pero la gente suele hacer estas comparaciones. Así que yo nada más les digo, yo soy el portavoz. Les digo mi opinión del juego. Me encanta, lo disfruto mucho y lo recomiendo. Ahora está en alfa o beta, no sé en qué está todavía, pero sinceramente opino que hace mucho para... ¡Me cago en todo! ¿En dónde estoy? Hace mucho para lo que tienen. Así que la verdad es que apoyo 100%. Me encontré un sniper, con eso me compraron ya. Con eso compraron a mi gusto. Vamos a ir por aquí. ¿Qué es eso? Papas, paso de las papas, ¿eh? O no, mejor me las como. Es que no corren, mi personaje es un gordo de tanto comer papas. Ya no quiere correr. Ahí está, las papas me curan el agua. Ay, perdón, estoy como... Como... No sé cómo voy, muy papero. Estoy comiendo papas yo también, voy a hablar. Me llevo esto. Un crowbar. Lo vamos a cambiar por cuchillo. Ahora es cuando viene un tipo y me mata. ¡Uy, dispare! Es que soy tarado, soy tonto. Me llamo... Vamos por aquí y sustituimos el crowbar por el cuchillo. El cuchillo lo dropeamos. Vamos a ver el crowbar, ¿qué tal? Crowbar, estás aquí. Ese no es el crowbar. Ese tampoco. Este es el crowbar. Me gusta, pero... Ahora sí me equipo la... ¡No! ¡La pistola! Ahí vamos. ¿What? ¿Qué fue ese bugazo? Qué lindo. Me ve como están en los carros. O sea, es que esto me encanta, sinceramente. Vean cómo está. Esto parece un maldito apocalipsis. En serio, parece un apocalipsis. Acuérdense que son aliens, no son zombies. Así que... Por ahí va el asunto. Vamos a seguir por acá. ¿Qué es eso que veo por ahí? Es que se carga el mapa como en Minecraft. Se va cargando poco a poco. Porque anda más fluido. La RAM... La RAM es un punto importante. Algunas computadoras y este juego lo ayuda. Vamos... Que quiero llegar a la safe zone, pero veo que nunca voy a llegar. El episodio maldito donde nunca llegué a la safe zone. Si es necesario, me desconecto y termino el episodio desconectándome. No voy a perder mis sniper hoy. Van a tener que arrancar de mis fríos y muertos dedos. ¿Qué carajo? Ah, es la pulsera que tengo. Pensé que era una tercera mano que me había salido ahí. Pensé que era un mutante. Pensé que era un nether. ¿Se imaginan qué bueno ser un nether? ¿Qué es si fueras un nether, Lucho? Bailar la conga. Bailar la conga. ¿Tú fuera bien? ¿Qué es? ¿Igueras un nether por un día? Si fuera por un día. Munición a saco. Pa'quín, aquí. Yo si fuera un nether... Iría a los bares prohibidos nocturnos de los nethers por un día. Que no me dejan pasar, entonces. Si fuera un nether. Sí. Lamentablemente no lo soy. O tal vez lo soy, no sé. Me acerco a la safe zone, pero recuerden que había un sniper por ahí. Hubiera sido interesante tratar de darle el sniper con nuestro sniper, pero... Ya me ven, soy un novato. No sé si es nipear en este juego, pero es que... Vean la mira. Vean qué... Vean qué es esto, o sea, Dios mío. Es increíblemente difícil apuntar. Ya lo verán muchos en... Los que están aquí en la llamada conmigo lo difícil que es apuntar en el video, pero... Ahora me dicen que soy un novato. ¡Oh! Escucho... Escucho voces por aquí. Es que son unos campeones de mierda. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Soy un bobby. No me matas. ¡Bobby! Yo no sé cómo hablar en boizzer, sinceramente. ¿Hay alguna opción de controles aquí? ¿Estoy cansado? Acabas que está abierto. ¿Qué? Acabas que está abierto todo el tiempo y escuchaste a los que están cerca. No, no, no. Había una opción para el boizzer, pero no me acuerdo cuál era. Escucho un sonido extraño. Esta es la Sabeson, yo creo. Me estoy acercando. ¿Cuál es la puta Sabeson? No sé. Ah, es aquí. Ahí están, ahí están. ¡Huye! Rápido, rápido. Entra la Sabeson. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¿Y este qué tiene aquí? ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Qué es esto? Tiene una linterna. ¡Lol! Ah, miente, un sniper y ustedes no. ¿Cómo les queda el ojito? ¿Cómo les queda el ojito? ¿Tú tienes una linterna? ¿Y este qué tiene? ¿Un sombrero de bruja? ¿O qué es esto? ¿Quién se cree que es este? ¡Lisparo! ¡Uy! Es que estamos en safe, eh. ¡Uy! Este se cree Spiderman. Este es Spiderman. Este vio la película y se inspiró en Spiderman. ¿O es una mezcla de Spiderman, Batman y Freddy Krueger? Quiero comprarme la linterna, pero ya. O sea, ya me la compro. A ver. Accesamos a las Epson. Vamos a guardar toda la munición que tenemos aquí. En nuestro inventario lo guay. Tenemos la munición de la escopeta. Genial, genial. El jabón lo vendemos. Esto, gente, me estresa. ¿Cómo? Mute voice chat. Ahí está. Listo. Me estresa esa gente. No puedo hablar ahí. Ahí vamos. Los bandajes los vamos a dejar en el personaje. El mediquito. ¡Ey, ey! ¡Que los mutié! ¿Cómo siguen hablando? Ahí está. Aplicar. Jódanse. ¡What! Se me minimizó. ¡Ah! ¡Ah! Listo. Estoy de vuelta. Que se me minimizó. Ya mutié a los talados de esos. Que no van a hablar. Cosas inteligentes. Nos vamos a comprar una linterna. Lo prometo. Lo prometo. Se los prometo. Nos vamos a comprar una linterna. Esta munición no sé qué es. Sinceramente. Vamos a guardar. Vendemos el jabón. Vendemos las cartas. Guardamos el mediquit. Que no sé dónde se guarda. Sinceramente. ¿Aquí? ¿Aquí no se guarda el mediquit? Se guarda aquí. Ahí vamos. Me están apuntando con la linterna. Eh. Me están alumbrando con la linterna. ¿Qué pasa? ¿What? Ah. Ya entendí. Ya entendí. Rol. Pensé que estaba. Pensé que había encontrado un glitch de dupear. Estoy ilusionado yo. Ok. Nos dejamos. El sniper. Pero ya. Al inventario. Ya. Pero ya. Aquí tengo una pistola. Como pueden ver. En mi inventario ya. Vamos a quedar con la pistolilla. Y vamos a llevarnos unos cuantos clips. ¿No me deja separarlos? Pues no. Me llevaré esa cantidad de clips. Pero bueno. Ya tenemos un sniper. Nuestro inventario global. El primer sniper. Que no tenemos munición. Ya averiguaremos. Creo que es una munición azul. Que es por colores la cosa. No por nombre. Porque son rarísimos los nombres. Así que bueno. Vamos al marketplace. A ver si nos compramos una lamparita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bromax. ¿No tengo que decir una broma o qué? Ja. Chiste. Un sombrerito de bruja. Un sombrerito de nether. What? Nether. Un sombrerito de nether. Vamos a hacer una compra inteligente. Así que. Este es el que tengo yo. El de Deadpool. Que me encanta. Pero ahora mismo. Quiero la linterna. Nada más que eso. Aquí está. ¿Qué color? ¿Qué color me compro? ¿Está rojo? O. O verde. ¿Qué le simpatiza? Sí. ¿Qué? Verde o rojo. Es una linterna que te pones en el pecho y alumbras cuando vas caminando. Sí. Rojo, ¿verdad? Pues rojo. Ha hablado al público. Lo compramos. Ahí va. A ver si jugó con la máscara de Deadpool. Uf. Tienes razón. Lucho es un genio, ¿eh? Comprendido, pero. ¿Qué más me compro? Una máscara. Quiero comprarme una máscara distinta. No me gusta la de Deadpool. Quiero guardar la de Deadpool. ¿Dónde la guardo? Aquí. Quiero una máscara distinta. Quiero un nuevo look. Enchúlame el look. A ver. ¿Qué me compré? Ni me acuerdo que me compré. Ah, la linterna. Vamos a poner aquí. Supongo que la podré usar, ¿no? ¿Qué se pone aquí? No. Bueno. ¿Qué me compro? A ver. Me compro una máscara. ¿Pero qué máscara? Se preguntarán. ¿Qué es esto? Una bandana. ¡Lol! Una bandana. Me la ponen difícil los de Nether. A ver. Este gorrito me promete. Este gorrito negro. Metro Tunnels. A ver. ¿Qué es esto? Backpack de Nether. ¡Lol! No sé qué comprarme, sinceramente. No sé qué comprarme. El de Nether me hace mucha gracia, pero no sé. No sé. Es que yo no me lo puedo ver. Es que ese es el problema. Así que tenemos que escoger uno que sea muy épico. Este es de Mortal Kombat. No me gustan. Estos de Halo tampoco me gustan. No sé cuál comprarme, sinceramente. A ver. Este es del Spawn. Este casco antifuerza tampoco. Voy a comprar una muñequera. Otra muñequera. Vamos a comprarnos... Esta. Sí. Compramos esta de cadenas. ¿Me la compré? ¡Uy! Esta está mejor. ¡Lol! ¿Me la compré? ¿Me cago en todo si me la compré? No, no me la compré. ¿O sí? No, no me la compré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Perdón que se me tarde tanto aquí, pero es que es como un niño de navidad. ¿Ve? Algo y... Me la compro. Esta que es muy... Muy cool. O no sé. A ver, a ver, a ver. No, esa no me gusta. Muy... Muy punk para mí. Voy a comprar esta. Me parece una escama ahí. Pero azul. Me la voy a comprar azul. Esta, así. Ahora sí. ¡Ah, que no me la puedo comprar! ¿Por qué no? ¿Soy pobre? Me compro la amarilla, entonces. ¿Me dejan comprarme la amarilla? ¡Ah! Ahí vamos. Nos ponemos la amarilla. En el otro brazo. Ahora tenemos una para cada brazo. Qué pro que soy. Y la máscara final que nos vamos a comprar, la definitiva, va a ser... ¿Qué máscara me compro, chicos? Ayúdenme, por favor. Es demasiado. Es demasiada variedad. Colores. Colores. Son estilos, no colores. Bueno, estilos. Yo diría que la bandana, pero está muy cara. Así que ni en sueños. Esta no me gusta. El patriota pone una bandera en Nuestra América. Voy a comprar esto yo. Compramela para limpiarme el trasero. Una smoke grenade. ¡Uh! Me voy a comprar. Ah, no me alcanza. Mierda. Un sombrerito de bruja. Me... 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 Le pongo algo en un sombrero de bruja. No sé qué comprarme. Lo lazo. Una máscara de Halo. Voy a que ir con la máscara de Deadpool por ahora. Porque... ¿Os saben qué me voy a comprar? El gorrito de... Ya sé cuándo me voy a comprar. El gorrito este que había visto yo. De... Metroeste. Este gorrito. Me lo voy a comprar. Es más como... Survivor. Que... Que máscara de Halo ahí, como Super Power Rangers Como que no va conmigo eso Ahí vamos, y vamos a aplicar nuestra linterna ¿Cómo aplico la linterna? ¡Ajá! Con F Te alumbro la cara ¿Cómo les queda el ojo? ¡Uy! Lo persigue un Eder a ese Corre muchacho, que te persigue un Eder ¿Qué máscara más fea tienes? No es como la mía, que es más culpable Uy, este se esconde aquí para que no lo vayan a campear Campeando a la Savezone, ¿ah? Pues te campeo yo a ti, campeando a la Savezone ¿Qué crees? ¿Que soy invisible o qué? Se cree invisible el tipo este Pues no, ese sombrero bruja Freddy Krueger te delata Bueno muchachos, yo creo que despedimos del episodio Hoy aquí, más aventuras de Nether Hoy nuestra misión fue Completada, pudimos llegar a la Save Guardar nuestro precioso Sniper, que no tenía idea Que íbamos a conseguir un Sniper, pero bueno, conseguimos un montón de cosas Tengo mi lamparita Que la prendo y la apago con F Muy divertido, para la oscuridad Supongo que la noche, no nos ha tocado la noche todavía Cuando nos toque la usaremos Y en el próximo episodio veremos que más nos pasa Tal vez puedo jugar con alguien más Ahí alguien del equipo, llamado Brian Que me soporte ahí, ¿verdad Brian? Con el Sniper y yo con la pistola Y ahí hacemos un doble equipo ahí, mortal de Survivors Con eso lo dejamos muchachos por hoy Espero que les haya gustado el video Como siempre, like Para los que pensaron que habían donado la serie No, no, no Simplemente es que los updates serán muy pesados para mi computadora Y la internet que tengo es un poco ordinaria Así que bueno, con eso los dejo muchachos Espero que les haya gustado Un saludo a todos Y... Ah sí, competencia Flashlights Yo gano aquí ¿Qué somos? ¿Semáforo? Yo soy el... Yo... Aparecen semáforos Hasta la próxima gente Chao, chao Adiós Adiós, adiós ¿Cómo paro de grabar? A ver ¿Cómo?